Gabby Haward, de Valencia. Valencia College de Florida. ¿Cómo estás? Bien de verte. El rector ya estuvo aquí hace tiempo. Vino hace un par de años y ahora me encomendó que viniera esta reunión para ver qué vamos a hacer o qué van a hacer los árabes con Latinoamérica. Nos interesa saber cuál es la propuesta, si va a haber proyectos, porque eso es muy interesante. Si se van a hacer propuestas de proyectos, la UNAM tiene una enorme capacidad para apoyar y lo está haciendo actualmente. Entonces, imagínate que habías hablado en árabes antes de que yo vine. No, él habla español y yo hablo inglés, pero también hablo francés, así que es basado latín, como español, así que puedo entender un poco de español. Entonces, habías hablado de paréntesis entre Florida y México, y viniste todo el camino a Abu Dhabi. Todo el camino a Abu Dhabi. Gracias a ti, y a Dr. Fernández, y a la Sra. Chega Laján, por hacer esto suceder. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste aquí? 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 ¿Cuál es su ruta? Franckfort, México, Franckfort, y Franckfort, Abu Dhabi. So you have Mexico, Franckfort, Germany, Franckfort, Abu Dhabi. Sí. And Florida, Franckfort, Germany, Franckfort, Dubai, y mi buscader, desde Dubai hasta Abu Dhabi. So so, so both of you are two examples of just coming here is an adventure in itself, right? Of course. Yes. Creo que dijiste que tendrás más tiempo en el aeropuerto que en el terreno. Lo sé, ese es el plan de planeado, más tiempo en el terreno que en el terreno. Bien que ver vosotros. Estoy esperando seis horas en el aeropuerto de Frankfurt para llegar al aeropuerto para llegar aquí. Pero es worth it. Bueno, bien que tengas vosotros. ¡Suscrán! ¡Suscrán a todos! ¡Suscrán! ¡Suscrán! ¡Suscrán!